Una vez más, el polémico y controversial rapero Tecachi Cisnay ha logrado llamar la atención tras intentar destruir la carrera del cantante Anuel AA además de otros artistas realizando fuertes declaraciones en una reciente entrevista. Toda esta controversia entre los cantantes se ha dado desde que Anuel anunció públicamente y que no grabaría con un chota, refiriéndose así al intérprete de Gutba. A todo el que está confundido, yo no patrocino a la cabrona choteadera. Para que la gente quede claro, no viene un calor. Por lo que este se ha tomado el tiempo de contactar a varios periodistas del género urbano y sobre todo de Puerto Rico para divulgar y difundir los problemas que tiene con algunos artistas. Pues resulta que los medios de Puerto Rico le dieron la espalda al rapero luego de esta haberse contactado con ellos para hablar sobre Anuel y el Alfa. Los motivos que desató toda esta polémica se debe a la falta de palabra de los artistas antes mencionados ya que según Tekashi, Anuel y el Alfa se habían comprometido a grabar con él dado que así fueron las cosas ya que el intérprete de la jipeta había grabado su parte de Yaya tema que a Tekashi a fin de cuentas le tocó lanzar solo. Esa es la canción, Yaya. Al parecer lo único que quiere conseguir el famoso cantante con todas las entrevistas es desmeritar la carrera de Anuel AA y el Alfa. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirte a este canal. ¡Gracias!